Si Netflix no era suficiente, si Amazon Prime tampoco lograba saciarte emocionalmente, si ninguno de todos los otros servicios de streaming que existen en la faz de la tierra completaba tus expectativas, señoras y señores, apareció Disney+. Sí, la plataforma oficial de Disney. Ahí te cuento más. Antes que todo y claramente después que nada, porque todavía no dije nada, te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita si te vas enterando de todas las notificaciones, de todos los videos que voy subiendo, que acá subimos videos interesantísimos de todo tipo de cosas. Parece un canal de viajes, pero en realidad hablamos de todas las cosas que te pueden servir a vos. Hace tiempo se venía hablando de que Disney iba a lanzar su propia plataforma de streaming, o sea, una especie de Netflix, pero de Disney. De hecho, algunas películas de Disney que estaban en Netflix, hace poco tiempo empezaron a desaparecer y uno decía, mmm, ¿qué estará pasando aquí? El tema es que no había nada oficial. Y hoy mismo, hoy, 3 de noviembre del año 2020, viajero poco frecuente te está contando esta novedad. Gracias a Esteban Lanzani por pasarme la información. Gracias, Esteban. Porque ya está disponible la pre-venta para la suscripción de Disney+, con una oferta súper especial. Disney acaba de anunciar que el 17 de noviembre va a lanzar su plataforma en Latinoamérica, ¿ok? Y activaron una promoción para que vos te puedas suscribir. Claro, te suscribís antes de que esté disponible y te hacen un descuento del 15,5% sobre el valor anual de la suscripción. Así que a partir de hoy, la gente de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay ya pueden suscribirse a Disney+. Los precios, que esto es una de las cosas prácticamente más importantes. En Argentina, el costo anual, si te suscribís ahora con esta promoción de descuento, te va a salir 3.250 por todo el año. En Brasil, 237,90 reales. En Chile, 54.900 pesos chilenos. En Colombia, 203.900 pesos colombianos. En México, 1.359 pesos también. En Perú, 220,9 soles. A ver los peruanos que están ahí, soles, ¿está bien? Se dice así, 220 soles. Perdón, ¿eh? En Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica va a ser de 50,90 dólares. Como les decía, tiene un 15,5% de descuento sobre el valor anual, ¿ok? Y vos decís... Mariano, no me interesa el valor anual, yo quiero contratar un mes. Está bien, porque yo tengo Netflix, tengo Amazon Prime, que me vino por Movistar, que contraté, que está en un video ahí también que lo conté. Un montón de cosas así. Y no uso nada, porque miro Netflix y la verdad que estoy mirando muy pocas series. Quería contratar un mes para hacer este video justamente, pero no. No, todavía no está disponible para que contrates por un mes, porque esta es la promoción pre-lanzamiento, entonces solamente se puede contratar con esta promoción de descuento por todo el año. Pero si vos vas a querer contratar mes a mes, el 17 de noviembre vas a poder contratarla por un mes. La mensual en Argentina va a ser de 385 pesos. Bueno, ¿qué tenemos acá en Disney más que me interese? ¿Qué más que Netflix? Bueno, Disney tiene claramente todo el contenido de Disney, que es una bestialidad, porque Disney, no sé si no es la empresa más grande de contenido. Pero no solamente es Disney, porque mirá, Disney te ofrece Disney, más Pixar, más Marvel, más Star Wars y National Geographic. ¡Wow! 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 Es mucho contenido, creo que puede estar bueno esto. Bien, ¿qué te va a permitir esto? Entretenimiento sin fin, sin fin. Vas a poder estar 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, todo el tiempo, películas, series, de todo. Podés desperdiciar tu vida completamente en esto. No, no, por favor, administrense un poco, por favor. Te va a permitir la descarga de series y películas en hasta 10 dispositivos, ¿eh? Y todo a un precio súper accesible. Claro, en realidad todo te dice que son accesibles, pero la verdad que no es tanto. Habría que ver, yo creo, no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que estos 375 en Argentina no son solo 385, sino que también son 385 más 30% de impuesto al país, más 35% de impuesto a las ganancias que después se va a recuperar. Estos días estaba escuchando de que podían llegar a cambiar ese 35% y algunos dicen, no, pero lo van a bajar. Y otros dicen, no, van a hacer de que no se pueda recuperar. Te lo tiro ahí así como al margen. Señores y señoras, así que si quieren suscribirse a Disney+, les dejo el link de suscripción acá abajo en esta preventa y van a tener un descuento. Lo pueden aprovechar ya y si no, esperan al 17 de noviembre y se registran ahí. Les mando un abrazo grande, dale me gusta a este video y suscríbete al canal y activa la campanita. Te mando un abrazo muy grande. Chau, chau.